Tomen asiento, el directo va a comenzar Unas palomitas o una bebida Que esto es Tore 1005 y empieza ya El stream va comenzando, la gente se está uniendo Siento que no puedo parar Empiezan los comentarios, más gente a diario Se suscriben a mi canal Tore 1005, dos años de trabajo Tore 1005 Ven y sigue mi canal Que el stream va a comenzar Todo está arredir Tore 1005 sin parar Ven y sigue mi canal Que el stream va a comenzar Todo está arredir Tore 1005 sin parar Sin parar Otro tiro más, pa' que no te asustes El rey de la Petro, el que te apaga las luces Entro con The Ride y a mí te conducí Y otro Hey Chuck más, pa' que no preguntes Ando sin freno Y a los Stiles que no les tengo miedo Siempre me digo que estoy muerto Y después yo lo deleteo El stream va comenzando, la gente se está uniendo Siento que no puedo parar Empiezan los comentarios, más gente a diario Se suscriben a mi canal Tore 1005 Tore 1005 Tore 1005 Ven y sigue mi canal Que el stream va a comenzar Todo está arredir Tore 1005 sin parar Ven y sigue mi canal Que el stream va a comenzar Todo está arredir Tore 1005 sin parar Ven y sigue mi canal Ando sin freno Y a los Stiles que no les tengo miedo Siempre me digo que estoy muerto Y después yo lo deleteo Directamente desde Cuba Daniel Y Angel DJ Channel Pa' ti mi hermano, pa' Tore I angel Entra 1005 ¿Alto? El